Obvio, no le caminen. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, el que ponga el nombre masculino que empieza con la letra O. Ya están pedas, ¿verdad? Bueno, no. Esos guayas no fueron a la escuela, no chinguen. No tobaron la escuela, les faltó grabo y cemento. ¡Vámonos a Flor, para el equipo uno! Ahí sí estudiaron, escuela de paga, ¿verdad? Que ahí no son pobres, escuela de gobierno. Ahora sí, el que pierda es beso del payaso, ¿sales? Flor que aparece cuando sucede un milagro. Flor que aparece cuando sucede un milagro. Ya están pedos, señora, ya están pedos. Enseñales, cachetón. Ya ves, ya ves, apréndete esta, carnal. Si no te piden el culo, no lo ofrezcan, wey. Solamente cuando te piden el culo, ofrécelo, wey. Vamos a ver, la que sigue, la que sigue, ya están listos, quíjalo. Ya están pedos. Cachetón. Ahora, la que, ¿cómo se le dice de cariño a las marías? 10, 10, 10, 10, 10, André. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, Ya ganó, ya llegó la Madonna Madonna, tápate Madonna, se me sigue parando Ahora va a ganar Pónganse abusados El que, como Capitán de Italia Capitán de Italia Urales, suben el monstruo Estos güeyes fueron a Conalep No chinguen Me ganó el equipo ¡No! Yo quedo con la Acuerda para el pendejo que ya se va Allá se va mi primo Todos Salud Déjelo pobrecito Es menor de edad, no chinguen Vamos a ver Ahora sí Otra oportunidad ¿Quién va a ganar el uno o el dos? ¡No! ¡No! A ver, la otra ¿Ya están listas? ¡El uno son burros! Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les huele a los hombres? ¡Diez! ¡No la cuente! 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 empate, 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 un saludo a San Joaquín de Porres, una, dos, tres, bueno, ya estamos chupando tranquilos, ya aguántense, ya estamos chupando tranquilos, ahora, ahora, córtale, 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 a ver, pónganse acusados, el que da el beso del payaso, la siguiente, está bien fácil, fruta chiquita morada, 10, gracias, gracias, córtale, hubo empate, empate, los dos, empate, un empate, saludos al equipo 1, ya se apendejaron, ya chingan a su madre, y hasta el listazo más cabrón, conjunto de agua salada que cubre la mayor parte de la tierra, guay, 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 gu ¡Suscríbete al canal!